Testimonio de una persona adentro, pero simplemente una cuestión, se lo recuerdo. Esto que tengo aquí es el Hospital de Campaña de Valencia. Bueno, ya el sobrenombre que tienen son los hospitales volantes. Cada vez que hay viento, todo esto se convierte en un festival bailando. Pero independientemente de eso, que lo han visto antes en el vídeo, comparen ustedes, Hospital de Campaña del Partido Socialista con Podemos y con Compromís. Esto, hospital que critican los que han hecho estos, este. No lo sé, de verdad, hay que tener un sectarismo tan brutal para ser capaz de criticar esto, después de haber construido esto. Por cierto, en este se está convirtiendo en el grandísimo hospital de referencia, no solamente para Madrid en materia de coronavirus, sino para otras comunidades autónomas. Está cogiendo gente de otras partes, de otros sitios de España. Este, bueno, este ha tenido que ser evacuado. Los 26 pacientes que se metieron, por cierto, en contra del informe de riesgos laborales, que decía que no podían entrar porque había hasta cables con posibilidad de quedarse pelados junto a bombonas de oxígeno, este ha tenido que ser evacuado. Este va en estos momentos, por desgracia, por cerca de 600 personas. Tiene capacidad para mil camas, ¿vale? Tiene capacidad para unas 50 camas UCI, ampliable, por cierto. Tiene capacidad para 80 y pico UCRIS, ¿vale? Este, tiendas de campaña. Este, el de Madrid. Bueno, pues el criticado por la izquierda es este, el que construye la izquierda es este. Pero más allá de eso, ¿vale? Quédense con esas fotografías. Pero quédense ahora con otra cuestión. Un documento, ¿vale? Isabel Díaz Ayuso, súper criticada por todas las cosas que hace. ¿Quién le critica? El Partido Socialista, ¿vale? ¿Quién le critica? Podemos, ¿vale? ¿Quién le critica? El separatismo, el nacionalismo, ¿vale? Compromís. De nuevo, Generalitat Valenciana, documento que acaban de aprobar, que acaban de lanzar y que está circulando por su sistema de salud pública. ¿Saben lo que dice este documento? Que, por cierto, se han liado en redes sociales desde el gobierno socialista, Podemita y de compromís de la Generalitat Valenciana, se han dedicado a decir que era falso. Bueno, el documento lo tenemos nosotros. Por cierto, se lo enviamos a quien quiera, ¿vale? Para que compruebe su veracidad. Con el sello de la Generalitat Valenciana. Lo que dice es que los pacientes COVID, que tengan una neumonía calificada baja o intermedia, tienen que ser enviados a su casa, que no pueden ser hospitalizados, ¿vale? ¿Se imaginan ustedes si este documento, en vez de poner aquí Generalitat Valenciana, pudiese gobierno de la Comunidad de Madrid? O sea, en estos momentos no quedaba Isabel Díaz Ayuso ni la raspa. Bueno, pues Chimo Puig no está ni siquiera dando explicaciones. Ha salido en redes sociales, todas sus huestes, a decir que el documento es falso. Ahí se ha quedado. ¿El documento es más cierto que todo? Bueno, pues el documento lo que dice es el óleo literalmente. El documento actual está destinado a establecer los criterios de selección, toma ya, y el protocolo asistencial para el seguimiento estrecho ambulatorio, es decir, patada ya tu casa, de pacientes dados de alta de urgencia hospitalaria con el diagnóstico de neumonía por COVID-19 de riesgo bajo, guión, intermedio. ¿Se imaginan esto en la Comunidad de Madrid, lo que ocurriría? Pero claro, no pasa nada, porque quien ha tomado la decisión de que no tengan un sitio hospitalario los pacientes COVID-19 con diagnóstico de neumonía de riesgo bajo, guión, intermedio,